Hoy, estás fuera del aire. Sale tu segmento, mi cielo precioso. Y además estás vetado de esta empresa, papito precioso. ¡Déjame decirte, mi! Oiga, pero si la del pedo... Si la del pedo fue la Pankowski, no yo... Yo no sé quién es esa señora, papito precioso. Es una señora que habla así, eh. No me interesa y a mí me choca hablar de la servidumbre, mi vida sana. Permíteme una cosa. Yo iba a decirte que no estás acreditado por la Asociación Internacional Cordon Bleu de París, Francia. Mi cielo, como yo que me acabo de acreditar, papito precioso, mi vida santísima. Claro que sí. ¿Y qué es eso de acrepitación? Yo no me puedo acrepitar. Eres un majadero gordito precioso y no te me pongas porque te va a ir muy mal, papito precioso. Oye, pero es que mi escuela es de la vida. Todos los de ahí, ¿ves a todos esos güeyes? Todos ellos me han visto aquí. ¿Cómo eres nacido de la comida que hago? No, 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 de ninguna manera. Justamente acabas de dar en el clavo, papito precioso. Acabas de dar en el clavo, papito precioso. A ver. Porque tus recetas, que son una basofia asquerosa, mi vida santa. Ya la aprobaron los ejecutivos de esta empresa, mi vida, y casi se me mueren y se me vomitaron varias veces, papito precioso. Con razón no me quieren pagar. Que no me grites, papacito. Ya sé, le estoy haciendo lo que puedo, mi vida santa. A ti también te cantan como a mí. Ay, no sé de qué me estás hablando. Mira, y tú, evítate la pena. Deja que te saquen con lujo de violencia, como lo hicieron con Memito Ochoa en el 89, mi vida. Jorge, si Televisa me dice que ladre, ladro, papito precioso. Así que agárrate, papito. Ese memo no se ha pillado a Herdes. Bueno, está bien. ¿Puedo decir mis últimas palabras? Pero rapidito, mi vida santa, porque el tiempo es oro, mi cielo. Esto es Desde Galliola. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, claro que sí!